Esta propuesta la traemos en relación a una reunión que hemos tenido con una asociación que se ha creado en San Fernando y Conlada, que se llama Asociación Sin Gluten, y precisamente lo que queríamos con esta propuesta es darles ese respaldo y ese pequeño impulso para que puedan comenzar con su actividad. Lo que supone, vamos a llamarlo, trastorno autoinmune a las familias, que uno, incluso hay varios miembros que tienen este problema, pues ese sobrecoste al hacer la compra, que no hace falta ser una familia con pocos recursos. Yo creo que cualquier familia con un sueldo normal ya le afecta bastante tener ya de por sí hacer la compra y si ya es con este añadido, lo que supone para poder hacer una dieta, que además la única manera de solucionar esta enfermedad es con la alimentación, no hay otro mecanismo. Cinco, que se efectúe por parte del ayuntamiento un estudio de los enfermos celíacos en la unidad familiar para intentar darle cheques o productos sin gluten. Dos en contra, seis del Grupo Municipal Socialista, uno de Malmadrid, uno de Podemos, uno de Izquierda Unida, uno de Actúa, abstenciones, cuatro, tres, perdón, del Grupo Municipal de Ciudadanos.